Música Señor, abre mis labios Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Aclama al Señor tierra entera Servida al Señor con alegría Entrad en su presencia con aclamaciones Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Sabed que el Señor es Dios Que el nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Música El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Demos vítores al Señor Aclamándolo con cantos Amén A el Padre del Hombre Amén A los Trabajadoras Que ellos son los demonios iniciales Con voces a los pájanos A la primera aurora Al paso a los primeros ánimoes De mañana te busco, he hecho de luz concreta, de espacio puro y tierra amanecida, de mañana te encuentro, vivo, hoy te enmeda, de los profundos ríos de la vida. En el agua, en el cuerpo, en el agua, en el día, tus manos no se sienten en la rosa, se expresa la abundancia, el lujo a mediodía, y estás de corazón en cada cosa. No hay grisas y no hay libras, monte si no estás dentro, ni soledad en el que no te hagas fuerte, todo es presencia y gracia, vivíes este encuentro, tú por la luz, el hombre y por la muerte. que se acaba en el pecado y en aquel desistirle, que canta en termos una y tanta guerra, que el hombre no te odiega, Señor, a ver tu triste, y haberle dado un día a la gracia de mi vida. Amén. 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 para que sienta tu poder, como les mostraste tu santidad a castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos, para que sepan como nosotros los sabemos, que no hay Dios fuera de ti, que renueva los prodigios, repítelos por dentro, que salve tu mano, rogostece tu brazo, reúne a todas las tribus de Capó, y la destruida como antiguamente, y ten compasión del pueblo que lleva tu nombre, de Israel que honraste tu primo querido, de compasión de tu ciudad santa, de cruzaría en tu lugar, de tu reposo, de la nación de tu majestad, y al templo de tu gloria, gloria a tu madre y al hijo, y al Espíritu Santo, por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Bendito eres Señor, en la bóveda del cielo, 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 Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Amén. 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 y bendecido a su pueblo. Demos gracias a nuestro Salvador que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes y dígamosle, consérvanos Señor en tu servicio. Consérvanos Señor en tu servicio. Señor Jesús, Sacerdote Eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos Señor en tu servicio. Danos Señor la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad y amabilidad. Consérvanos Señor en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos Señor en tu servicio. Que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos Señor en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos, hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, que nos has hecho llegar al comienzo de este día, danos tu ayuda para que no caigamos hoy en pecado, sino que nuestras palabras, pensamientos y acciones sigan el camino de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Salve, oh reina. Salve, oh reina. Salve, oh reina. Oyeos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros, esos tus ojos misericordiosos. Y después de este desierro, muéstranos a Jesús, pronto bendito de tu vientre. Oh, tu vientre, oh, mía, oh, dulce, mire María. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, Juntos sintiendo en nuestras vidas, la leve presencia del Señor. Hay una fe que nos alumbra con su luz, pura esperanza que empapó nuestro esperar, aunque la noche nos envuelva en su inquietud, nuestro amigo Jesús nos guiará. Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. Es el Señor nos acompaña al caminar, con su temor a nuestro lado siempre va, Juntos cantando la alegría, de vernos unidos en la fe y el amor, Juntos sintiendo en nuestras vidas, la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La grasa y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Buenos días hermanos, con el gusto de encontrarnos aquí, en la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe, iniciamos este día, esta semana, encomendándonos a la bendición de Dios, pidiendo la bendición para todos ustedes, visitantes, peregrinos, y por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. En la misa de hoy pedimos por la salud, por las intenciones de la familia Molina Esquivel, que el Señor les asista en todo momento. Así pues hermanos, purifiquemos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados, y rezamos. Y rezamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora, concedele a tu iglesia ser sacramento universal de salvación y que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como el Salvador de los pueblos y la esperanza de las naciones, el que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del Libro del Génesis En aquel tiempo, Adán se reunió con Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín, pues decía, Con el favor de Dios he engendrado un hijo. Después de algún tiempo dio a luz al hermano de Caín, Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador. Sucedió en una ocasión que Caín presentó como ofrenda al Señor los productos de la tierra. También Abel le hizo una ofrenda, sacrificó las primeras crías de sus ovejas y quemó su grasa. Al Señor le agradaron las ofrendas de Abel, pero no le agradaron las de Caín. Por lo cual, Caín se enfureció y andaba resentido. El Señor le dijo entonces a Caín, ¿por qué te enfureces tanto y andas resentido? Si hicieras el bien, te sentirías feliz, pero si haces el mal, el pecado estará a tu puerta, acechándote como fiera, pero tú debes dominarlo. Un día Caín le dijo a su hermano Abel, vamos al campo. Y cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Caín le respondió, no lo sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? El Señor le dijo, ¿qué es lo que has hecho? ¿No oyes cómo la sangre de tu hermano está clamando a mí desde la tierra? Por eso serás maldito y tendrás que vivir lejos de tu tierra, que recibió de ti la sangre de tu hermano. Y aunque cultives la tierra, ella no volverá a darte frutos abundantes. Tú andarás por el mundo errante y fugitivo. Caín le contestó al Señor, Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Puesto que tú me arrojas de esta tierra fértil, tendré que ocultarme de ti y andar errante y fugitivo por el mundo. Y cualquiera que me encuentre, me matará. El Señor le dijo, De ninguna manera, el que te mate a ti, será castigado siete veces. Y el Señor le puso una señal a Caín para que, si alguien lo encontraba, no lo matara. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo, a quien llamó Zed. Pues decía, El Señor me ha dado otro hijo, en lugar de Abel, asesinado por Caín. Palabra de Dios. Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Habla el Dios de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra, del oriente al poniente. No voy a reclamarte sacrificios, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Porque citas mis preceptos, y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas la obediencia, y echas en saco roto mis mandatos. Te ofrecemos, Señor, sacrificios de alabanza. Te pones a insultar a tu hermano, y deshonras al hijo de tu madre. Tú haces esto, y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé, y te echaré en cara a tus pecados. Dios, Señor, y te echaré en cara a tus pecados. sacrificios de alabanza. ¡Aleluya! 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 Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estimados hermanos, hermanas, acabamos de escuchar estas lecturas, la Palabra de Dios. Y en el libro del Génesis, escuchamos una tragedia lamentable. Caín mató a su hermano Abel. Y en pocas palabras, ¿por qué mató Caín a su hermano Abel? ¿Qué había en el corazón de Caín? Había envidia, odio, resentimiento. Por desgracia, estos males siguen envenenando el interior de muchas personas. Envidia, odio, resentimiento. Hasta entre hermanos de una misma familia, entre ciudadanos de los diversos grupos sociales o gremios laborales. Hasta entre miembros de una comunidad religiosa o parroquial. En fin. Pero en todos los casos, se empieza por preguntarse con maldad. ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué él más, más que yo? Y las respuestas siempre serán las más destructivas, las más dañosas. Como van envenenando el corazón, la mente, las actitudes, la conducta. En la trágica historia de Caín y Abel, lo que nos quiere enseñar el Génesis, es que una vez que nos alejamos, nos desconectamos de Dios, perdemos todo rastro de humanidad. El que se separa de Dios, se deshumaniza y se convierte en otro Caín. Hay rechazo, hay agresión, hay violencia y muerte. Todo esto porque la mente y el corazón están cerrados, endurecidos, envenenados. Y es lo mismo que escuchamos también en el Santo Evangelio de hoy. Los fariseos discuten con Jesucristo y en realidad están celosos de Él. Y le piden una señal del cielo para creer. Cuando acababa de realizar la multiplicación de los panes, y ya había hecho muchos y muchos milagros más, los fariseos no tienen el deseo de recibir su palabra. No desean creer en Él como el Mesías. Más bien, quieren medirlo, sondearlo. No buscan una señal para creer, sino una confirmación para no creer. Una estrategia para eliminarlo, a fin de cuentas. Nosotros, nosotros tengamos en cuenta que el mismo Jesucristo es la gran señal de Dios. Jesucristo nos presenta a un Dios en medio de nosotros, cercano y misericordioso. Dios que habla en nuestro lenguaje. También tengamos en cuenta, hermanos, cómo la aparición de la Virgen de Guadalupe aquí en el Tepeyac en el año 1531 tuvo una repercusión decisiva para la evangelización de los pueblos. Especialmente gracias a la Santísima Virgen de Guadalupe hemos conocido al verdadero Dios por quien se vive. Ella impulsó la conversión masiva de millones y millones de indígenas. como el Papa San Juan Pablo II llama a María Santísima de Guadalupe como la estrella de la primera y nueva evangelización. Ella dio a conocer a los indígenas, al verdadero Dios, con un lenguaje comprensible. Su imagen que ella estampó la tilma de Juan Diego contiene gestos, colores y emblemas que nuestros antepasados entendieron claramente porque eran propios de su cultura. Ella se mostró mestiza, virgen y madre del Creador y de la humanidad, superior al Sol, a la Lura y a las estrellas. se manifestó y se sigue manifestando como la portadora del amor de Dios por quien todo se vive. Ella es la más grande misionera y evangelizadora precisamente para operar esa conversión, para quitar la dureza del corazón, la cerrazón de la mente ante Jesucristo el Señor, nuestro Salvador. Por eso, hermanos, esta mañana ante ella le suplicamos que nos siga hablando al corazón como a San Juan Diego y que purifiquemos, transformemos toda nuestra vida, que nos ayude a quitar de nuestra mente esos venenos de la envidia, del odio y la maldad, que continúe acompañándonos a conocer, a amar y servir a Jesucristo, nuestro Salvador y que ella nos impulse a ser sus colaboradores en la misión, en la evangelización de nuestros hermanos, en la comunidad donde nos encontremos y que ella nos siga animando, fortaleciendo ante las adversidades, como a San Juan Diego que le dijo dulcemente, ¿por qué tienes miedo? ¿Acaso no estoy yo aquí que tengo la dicha, el honor de ser tu madre? Así pues, hermanos, ahora nosotros demos la mejor respuesta, un corazón y una mente limpios y una actitud misionera con el testimonio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Que así sea. Vamos a continuar nuestra oración y nos ponemos de pie. Pidamos, hermanos, al Señor que nunca abandona a los que lo invocan, que nos mire con benevolencia y venga a nuestro auxilio. Respondamos a cada petición diciendo juntos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que todos los hombres acojan la buena nueva del Evangelio, oremos. Te rogamos, Señor. Para que progresen la unidad y comprensión entre las naciones, oremos. Te rogamos, Señor. Para que los enfermos y los que viven lejos de su familia encuentren quien los atienda compasivamente, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios conceda a nuestros familiares y amigos los bienes que les deseamos, oremos. Te rogamos, Señor. Para que Dios ya desde el comienzo de este día nos infunda el deseo de servirlo, oremos. Te rogamos, Señor. Por la familia Molina Esquiver, por cada uno de sus miembros, por su salud y su tranquilidad, oremos. Te rogamos, Señor. Dios y Salvador nuestro acepta nuestras oraciones y escucha las súplicas que te hemos presentado por toda la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Levantando mis ojos, Señor, y mis manos en torno a tu al paz, y presento, Señor, mi oración por los siglos que nos repito y en paz. Amén. Amén. Recibe mi pan y mi miedo, acerca mi ofrenda, Señor, que vuelva el momento invidido, la vispera de tu pasión. Recibe mi pan y mi miedo, que vuelva el momento invidido, que vuelva el momento invidido, que vuelva el momento invidido, la vispera de tu pasión. Amén. Recibe mi pan y mi miedo, que vuelva el momento invidido, la vispera de tu pasión. Con ofrendas de vino y de paz. Que muy pronto se transformará, cuerpo y sangre de Cristo será. Recibe mi pan y mi griego, acerca mi ofrenda, Señor. Recuerda el momento divino, la mispera de tu pasión. Recibe mi pan y mi griego, acerca mi ofrenda, Señor. Recuerda el momento divino, la mispera de tu pasión. Esta iglesia en tus plantas está, peregrina contando fervor. Recuerda el momento divino, acepta mi ofrenda, Señor. Recuerda el momento divino, la mispera de tu pasión. Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios misericordioso, mira las ofrendas de este pueblo a ti consagrado y concede por la eficacia de este sacramento, que la multitud de los que creen en ti sea siempre estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada y pueblo de tu propiedad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues quisiste reunir de nuevo, por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo, a los hijos dispersos por el pecado, para que tu pueblo congregado a imagen de la unidad tenitaria fuera reconocido como Iglesia, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu Santo, para la alabanza de tu sabiduría infinita. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo sin cesar. Sanctus, 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 Sanctus Dominus, Eus Sabaot. Sanctus, 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 San ¡Gracias! ¡Gracias! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella a la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos, con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. ¡Gracias! 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 Hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. ¡Gracias! 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 transformado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, oh rey Nicolás, este es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Cristo en persona nos viene a libertar Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. O circum聞ек, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, minagro de amor. Eucaristía, salta maria de amor, Enrique, milagro de amor, Eucaristía, milagro de amor, Dios nuestro, que sin cesar alimentas y fortaleces a tu iglesia con tus sacramentos, conceda a quienes nos hemos alimentado en esta mesa celestial, que viviendo el mandato de tu amor, seamos fermento de vida e instrumentos de salvación en medio de la comunidad humana, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,